qué pasa genios muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro programa de atraviesa lo desconocido live hoy vamos a hablar de varios temas sobre todo de una misión increíble que está promocionando la nasa lo comentaremos porque la verdad es que esto va a traer mucha tela que cortar vamos allá bueno antes de ponerme con el tema central de hoy tengo dos noticias una buena y una mala cuál queréis primero venga vamos primero con la buena la buena es que la super heavy starship de 120 metros de altura ya ha sido ensamblada completamente es la nave más alta del mundo y bueno como muchos conoceréis es la que bueno según parece que nos va a llevar a marte o al menos lo va a intentar fijaos lo imponente que es en las fotografías que ha compartido el on mask con ella se espera un futuro ir a la luna y después a marte con misiones tripuladas esa nueva nave ensamblada es el sn 20 que junto al prototipo de super heavy booster 4 intentarán los siguientes test que se basan en vuelos orbitales el siguiente paso pues va a ser el someter a los motores a pruebas principalmente de presurización y si todo sale bien lo siguiente ya es preparar esa nave para un vuelo orbital alrededor de la tierra la fecha por ahora no se ha dado a conocer pero se supone que será con un poquito de suerte este año bien esa es la buena noticia y la mala noticia es que bueno como ya hemos comentado aquí y hemos adelantado muchas veces en atraviesa lo desconocido live la misión artemis no va a ser ya en el año 2024 mira que lo he avisado lo he avisado muchas veces que no se iban a cumplir los plazos que era imposible pues efectivamente han emitido un comunicado que estos plazos son imposibles de cumplir y que no iremos a la luna con el programa artemis en el año 2024 el informe fue un informe de la oficina del inspector general de la nasa y os lo resumo yo de forma muy sencilla han tenido problemas para elaborar trajes han puesto hay una serie de excusas la pandemia y bueno una serie de historias pero yo os digo cuál es el motivo principal el dinero el motivo principal es que no quieren asignar suficiente dinero y esto va a alargar mucho la misión y los plazos y por eso efectivamente no pues no vamos a ir a la luna en el año 2024 yo creo que influyó también el tema del cambio de gobierno parece una tontería pero creo que trump estaba bastante más ilusionado que biden en este aspecto y biden pues eso destinará pues los fondos para otro tipo de cosas y el tema este de ir a la luna pues lo está retrasando porque no lo ve especialmente importante esto ya depende de las cuestiones y las los valores de cada uno y cómo lo ve a cada presidente en este caso pues biden no lo ve como una urgencia como algo prioritario y pues lo alarga lo alarga lo alarga y yo os digo yo que tampoco vamos a ir en 2025 y esto se puede alargar de 2026 en adelante el un más dijo un a través de un tuit que bueno que él se podía encargar incluso sea lo que es space x que se podía encargar incluso del problema este de los retrasos por los trajes espaciales que bueno están muy obsoletos al parecer pero yo creo que aquí hay más problemas de tipo de fondos y no creo que solamente sea el tema de los trajes y yo creo que inevitablemente aunque elon más se encargue de los trajes esto va para largo y no creo que ni vayamos en 2024 ni en 2025 pero bueno al margen de esto la nasa ha dado un paso adelante en el tema de los viajes a marte y nos ha sorprendido la verdad con algo interesante que os voy a comentar ahora y es que buscan voluntarios para una misión simulada a marte es decir una misión aquí la tierra que simularía las condiciones de marte las personas que se postulen pues tendrán que pasar un año encerrados en un ambiente similar al de marte evidentemente van a cobrar es decir se les va a pagar por eso y las sumas pues seguramente sean bastante grandes no han trascendido por ahora pero seguramente sean sumas de dinero bastante importantes el proyecto constará de tres misiones similares de un año cada una y la primera iniciará en otoño de 2022 los resultados proporcionarán datos científicos importantes para validar sistemas y desarrollar soluciones ante posibles problemas que se puedan presentar en marte cada misión estará conformada por cuatro voluntarios que permanecerán en un módulo marciano llamado mars de un alfa de aproximadamente 158 metros cuadrados impreso en 3d todo se construirá en el centro espacial johnson en houston texas el entorno simulará todos los problemas que nos vamos a encontrar en marte es decir fallas de equipos problemas en la tripulación en cosas que se tienen que hacer allí dentro sí o sí problemas médicos depresión estrés daño físico en fin esto tiene mucha tela y bueno ellos lo que han sacado es un formulario de inscripción que tiene de plazo hasta el 17 de septiembre y bueno os dejo todo en la descripción del vídeo por si reunís las condiciones y os apetece presentaros a esta selección tan extraña que está haciendo la nasa efectivamente cuando nos sometemos a este tipo de cosas nos tenemos que enfrentar a unos problemas que tenemos que aceptar antes de ir a estas misiones no y son la pérdida absoluta de privacidad son problemas que podemos tener físicos y psíquicos tanto de estrés depresión y un largo etcétera lo que piden en los voluntarios es que estén sanos y que sean ciudadanos estadounidenses que no fumen y que tengan edades entre 30 y 55 años pueden postular ingenieros matemáticos biólogos doctores físicos o informáticos con dos años de experiencia laboral o un mínimo de mil horas pilotando una nave o un avión también se aceptan oficiales militares con una experiencia de cuatro años en determinadas funciones yo cuando he visto todo esto me ha recordado algo y es un proyecto muy similar a este que ya se ha hecho el proyecto se llama proyecto biosfera 2 fue bueno creado en el año 1991 y encerró a ocho personas en una biosfera por eso le llamaban biosfera 2 al experimento y ahora una biosfera igual que ésta es decir recreando las condiciones de marte y allí se encerraron cuatro mujeres y cuatro hombres hemos hablado de ello en un programa que os recomiendo aquí os dejo el nombre del programa para que lo busquéis buscáis atraviesa lo desconocido y el nombre y seguramente lo encontréis y es muy interesante ese programa porque acabó muy pero que muy mal es decir acabaron rompiendo los cristales y escapando de allí o sea con eso os lo digo todo pero bueno sea aún así cumplen las condiciones y os interesa os dejo el formulario de inscripción para este proyecto en la descripción del vídeo y bueno antes de terminar os voy a mostrar algo brevemente que parece una tontería pero nos puede sacar más de un apuro ya sabéis que desde aquí desde atraviesa lo desconocido live pues siempre os muestro alguna página web interesante y bueno la verdad es que yo creo que ésta es muy interesante y es muy sencilla fijaos es algo muy sencillo para es simplemente dictar lo que estáis comentando y esto puede serviros para multitud de cosas por ejemplo incluso a mí me sirve pues si yo quiero editar por ejemplo pues un texto para pues hacer cualquier vídeo o cualquier guión pues me puedo basar en este programa es decir yo me pongo a hablar y lo escribe y no sólo eso sino que podemos seleccionar aquí el idioma y podemos grabar una conversación en por ejemplo en inglés y después nos saldrá aquí escrita y la podemos incluso traducir parece una tontería pero este esta web nos puede sacar de más de un apuro os la dejo aquí abajo recordad que para grabar tenéis que tener activado el micro aquí le dais aquí se pone a grabar y pues eso ya podéis transcribir todo lo que captura el micro y después si es en otro idioma pues lo podéis traducir con google traductor y ya os digo es una página muy simple es una tontería pero nos puede servir muy mucho acordaos speech notes punto co y con esto me despido amigos nos vemos en el siguiente programa atraviesa lo desconocido live portaos muy bien y ya sabéis os espero en el siguiente programa